¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Tomino de Plaza Camacho. Pues como cada mes y bueno, cada que veo algo extraño en los precios de gasolina, hago estos videos. Realmente son informativos, no es... a lo mejor también es un poco de gueja porque soy consumidor. Pero bueno, hoy les quiero mostrar el precio más caro que he encontrado en mi zona. Yo soy sobre Gustavo Vaz, que es esta avenida, y periférico, es que es en la contra esquina. Tenemos esta gasolina que es la G500. Es la gasolina que he visto el precio más caro. Hablando de precios de Magna, o en este caso se le llaman la Super. Aquí vale 20.99, la regular, 21.89 la Premium, y 21.40 el diésel. ¿Qué les parece amigos? 20.99. O sea, 21 pesos ya prácticamente, ¿no? Eliminaron el estímulo a las gasolinas. Había un descuento ahí que nos aplicaban, un impuesto. Y pues ahora sí, tenemos que pagarlo todo, es 20.99, que es la gasolina que más se vende. 20.99, que es el precio más caro que he visto. Había empezado a subir, estaba en 19.99, no habían querido subir de eso. Y ya hoy ya llegamos a 20.99. Así que por cada 10 litros, si es una gran diferencia amigos, por cada 10 litros, no sé el precio, lo que tú le pongas, si hay una gran diferencia en lo que se están poniendo. Pues dime qué opinas amigos, dime, dime por favor qué opinas, de dónde estás viendo, de dónde, dime el precio en tu ciudad. Dime cuánto vale el litro de gasolina en este momento. Esto es Ciudad de México, bueno, es Estado de México, estamos en la frontera con Ciudad de México. Y aquí en esta zona vale 20.99 amigos. Bueno, ya se me pusieron esas amigas aquí. Y pues bueno, lo voy a quitar. Y nos vemos en la próxima, por favor, comenta, deja comentarios, dime qué opinas de estas alzas a la gasolina. Y digo, no es política, simplemente es algo de consumo, soy consumidor. Dime qué opinas, que nos están subiendo el precio de la gasolina prácticamente a diario. Habían estado muy estables al inicio del nuevo gobierno, pero viendo las cosas, pues ha cambiado demasiado. Estamos hablando de casi dos pesos de que entró el nuevo gobierno hoy. Estamos hoy a 20.99 litros de la gasolina que más se vende en México. Eso es precio de la Ciudad de México. Nos vemos en la próxima, suscríbete por favor en la parte de abajo, hace el botón para hacerlo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego amigos.